Para hacer berenjenas en escabeche voy a necesitar una berenjena, un frasco lavado y cepillado, lavado con lavandina y agua hirviendo, ajos a gusto, un poco de ají molido, un poco de orégano, 3 hojas de laurel, vinagre de alcohol o vinagre de manzana o vinagre de vino, el que más te guste y aceite de oliva. Puedo cortar en rodajas la berenjena o en cubos, le retiro el cabo y lo voy a poner en un colador con 3 cucharadas soperas de sal, puedo cortarlas en rodajas un tanto gruesas ya que con la puesta de la sal se van a adelgazar bastante o bien en cubos, yo lo voy a hacer en cubos porque me gusta más, aunque la rodaja es justo para hacerse un sanguchito. Voy a poner las berenjenas en una bacha para que el líquido no chorree sobre la mesada o bien puedo ponerle un tupper abajo. Luego de 2 horas ya habrán perdido el gusto amargo que caracteriza las berenjenas. Ya pasaron 2 horitas y ahora voy a lavar totalmente las berenjenas cortadas en cubitos para retirar el exceso de sal y lo voy a hacer directamente en el grifo. Las lavo bastante para que corra la sal. Y ahora, aquí he puesto a hervir 1 taza de vinagre de alcohol y 2 tazas de agua a la cual le voy a agregar una hoja o dos de laurel, un poco de sal, ya está hirviendo la olla a borbotones, le puse unas ramitas de romero para ponerle los cubitos de berenjena que ya he lavado, esto no tiene más sal. Y las voy a cocinar desde el momento de su hervor, que todavía no comenzó, 4 minutos más o menos. O sea, tiene que hervir y una vez que hierve, a los 4 minutos la retiro y desecho el líquido. Me quedo simplemente con las berenjenas. Esto también va a ayudar a que se blanqueen un poco porque la carne está un poco oxidada, oxígeno del aire. Así que bueno, voy a dejar que hiervan y una vez que hiervan, retiro. Y voy a armar el frasco directamente. Acá cuelo las berenjenas. Una vez que se escurrió todo el líquido, le voy a retirar, este es el romero que le puse, y le voy a agregar una ramita más de laurel, le voy a agregar una ramita más de laurel, un poco de ajo fileteado con ají molido y un poco de orégano. También puedo probar qué tal está de sal. Voy a revolver, le voy a aplicar un poco de sal marina con pimienta, a ver qué tal queda. Esta es una sal entrefina. A este frasco totalmente limpio lo voy a rellenar sin apretar porque no hace falta. No importa que queden espacios porque eso después lo voy a rellenar con un poco de aceite. La idea es que se vea estético, que se vea lindo, así que pueden poner hojitas en las paredes, pero jamás ninguna verdura, ningún condimento de huerta que esté fresco, sino tiene que ser todo seco para que no aporte más agua y que no posibilite así, de ese modo, a que los microorganismos proliferen. Una vez que tengo esto así, lo voy a rellenar con un aceite de oliva bueno, rico, que me guste, hasta arriba. Le voy a ir dando pequeños golpecitos al frasco para que libere el aire que tiene atrapado y que las burbujas puedan subir a la superficie. Esto puede durar sin esterilizar durante 10 días, en la heladera obviamente, pero lo ideal es esterilizarlo. Gracias. 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 Gracias.